...de ruedas, así me mandó el diálogo para mi casa y me dijo que regresara al hospital los martes y los jueves para darme una terapia. Es bueno que yo le dije a usted que yo me convertí un santo día 6 de abril de 1986. Y estamos en junio y todavía yo no me estoy congregando, no estoy yendo a ninguna iglesia porque yo no sé, no conozco el bronco. Hermano, y esas son las oportunidades para aprovechar el diálogo, meterlo uno en la cabeza, cosa. Oiga, cuando usted se queda desagrado en su casa a ver la novela que ya hay y no viene a su mesa a congregarse, el diálogo se canta con usted. El diálogo, 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 el diálogo. ¡Gracias, alábalo! Venía el diálogo y me decía, tú ves cómo aceptaste a Cristo y ahora estás paralítico y te duele más que antes. Usted no sabe cómo yo lloré, cómo ese diablo me hizo llorar cuando yo me convertí tanto lloré que se me salieron los lentes de contacto que tenía de lo más bonito. Usted no puede llorar mucho con eso, ¿eh, Jesús? Y también llorar para José por la lágrima causada por el arrepentimiento porque durante la presencia de Dios usted llora y también siembra la tierra, ¿eh, Jesús? me acuerdo que este día martes estaba yo en el hospital Lincoln esperando el turno de mi terapia cuando vi a entrar este varón de Dios entró el hermano José Luis Delgado repartiendo tratados, que Dios te bendiga mucho de que esté mi hermano José Luis Delgado repartiendo tratados aquel varón como yo tenía tanta hambre y tanta sed de Dios que vive no esperé que me haya tratado, se lo levantó de la mano y me puse a leerlo y el tratado decía literalmente así tú y yo eras tanto mujer porque el diablo quiere tu alma ahí fue donde el Espíritu Santo del Señor me desagulló como que me dieron un golpe en la cabeza yo desperté y le grité a que el varón usted no se va de aquí sin que me lleve a una iglesia vive Jesús, alabanza a Cristo quiero decirle a usted que el varón que me dio el tratado a mí es cojito, sabe usted porque el hermano es cojo, porque le falta una pierna completa y la tiene de palo vive Jesús, el hermano José Luis Delgado la mitad de su cráneo es de metal, la mitad de su cabeza es de metal, él no sabe leer ni escribir, lo único que se sabe de la misma es Juan 3, 26 pero ese fue el varón que Dios usó para ganarme a mí vive Jesús, oiga porque no vale de nada mi hermano que nos sepamos la Biblia de memoria si nos la estamos comiendo nosotros salimos y no nos ganamos una gallinita aprieta para Cristo oiga bien, el vecino de nosotros fumando marihuana en la cara y nosotros no decimos nada porque nos da vergüenza que el diablo nos tiene una patada los jóvenes van a la escuela y no hablan de Cristo los hermanos en el trabajo tenemos que hablar del Señor ya Cristo viene, queda poco tiempo oiga bien, hable del Señor haga trabajo personal, ayude a su pastor no lo deje solo Jesús, mire lo que hizo un tratado conmigo también quiero decirle a usted que los llavoses los llavoses son los santeros oiga bien, esto Dios me lo produce en mi corazón los santeros recién convertidos a la religión de ellos lo que usted ve a vestido de blanco completito con los collares para afuera ese es el llavó tiene un mes de salir del trono que le dicen ellos háblele de Cristo al dígale que Dios le empezó a pegarle sin matar chivo ni poner vela denle un tratado al llavó oiga bien, usted no sabe con cuántas hierbas petosas se bañan los llavoses, los brujos los espiritistas mire, yo me bañaba con albahaca mejorada yo puedo más produjo un pesara güey oiga cascarilla agua florida pompeya una mariposa petosa como a mí me dijeron que era bueno y yo tenía dinero yo me bañaba con champán ligado con cerveza y miel de abeja y cuando salía del baño salía más sucia de lo que entré díganle a los llavoses los espiritistas que no se sacrifiquen más bañándose con esa hierba petosa que cuando tengan problemas vayan allá a la cruz de Cristo se arrodillen ahí y dejen que les caiga una gotitita chiquitita de sangre de Cristo que esa sangre tiene poder para la sangre de los pecados blanquita como la blanca alada oiga los mayos cabros y los toros la sangre de ellos nos quitan el pecado del mundo la sangre de los pecadores esa ha sido limpia de todo el pecado y la sangre de Cristo perfuma que ahora que usted sepa si dice yo porque a mí la gente me pregunta que tú hueles mi hermana que tú hueles bien digo que estoy lavada con la sangre de Cristo no es más nada avanza a Jesús santo el Señor oiga bien alágame a su Dios que eres bueno mire Jesús mire mi hermano yo le voy a decir esto ni el pastor aquí sabe lo que voy a decir pero lo siento en mi corazón usted se acuerda que yo hace como dos horas antes que empecé que le dije que yo era católica cuando yo era chiquita no sé en Puerto Rico ni en el país de usted pero en mi país Cuba cuando usted es católico como a los nueve años usted tiene que hacer la primera comunión para confirmarse la religión pero antes que usted la haga la monja le da un catecismo porque usted se aprende de Ave María el credo los diez mandamientos y usted porque usted se lo aprende puede hacer la comunión pero ahora que yo leo la Biblia aquellos diez mandamientos que la monjita me dio no son los que están en mi Biblia no yo voy a hacer como del noveno o tres más porque mire los diez mandamientos que están en la Biblia yo lo encontré en el libro de 8 capítulo 20 oiga bien mi amigo que está de visita yo le amo el primer mandamiento dice así no tendrás Dios exajeno delante de mí segundo no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en los cielos de lo que hay en la tierra de lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inquilarás ante ellos no las honrarás porque yo soy yo a tu Dios fuerte y celoso vive Jesús oiga mi amigo como Dios no va a ser celoso con usted siendo él lo crea usted no usted no se siente mismo eso igual que usted tenga un hijo y diariamente usted le está brindando su cariño y ese hijo diariamente le viene de espalda a usted lo desprecio usted no llora ante esa actitud pues así mismo llora en los ojos de mi Cristo si en esta noche usted se va y no se lo lleva en el corazón dele su corazón a Cristo en esta noche vive Jesús también nadie sabe que yo voy a decir esto y usted no se me ofenda pero lo voy a decir porque yo lo puse en mi corazón mire usted sabe que yo no puedo criticar a nadie que tenga vírgenes porque en mi casa yo tenía vírgenes de todo tamaño de todo color de todos los idiomas pero eso de vírgenes eso es un error gramatical hermano mío y amigo mío oiga bien un error de gramática porque búsquese eso no es del cura ni del vaticano simplemente búsquese en un diccionario lo que quiere decir la palabra virgen mire la palabra virgen quiere decir una moza que no ha conocido varón una muchacha que no ha tenido relaciones sexuales oiga bien y todas las vírgenes que están en la iglesia católica fíjense bien todas esas vírgenes tienen un muchachito aquí cargando los brazos pues mi hija ya parió ya diablo usted se acercó a usted el diablo como va a ser vírgenes con un tanto muchacho más grande que ella el diablo seca uno está loco ¿no ve? vive ese señor alabanzas a Jesús mire María María es santa María es santa santísima si es María que comunión que muchachita santa una comunión directa con Dios que Dios le cogió para que fuera madre de su hijo porque a veces la gente dice que los católicos que María es madre de Dios no, no, no María es madre del hijo de Dios María no la patrilla donde iba a caber a María para que fuera madre de Dios vive Jesús oiga bien mire que comunión viene el ángel Gabriel y le dice María tú vas a tener un hijo María le dice pero como yo si yo no conozco a varón el ángel le dice porque va a ser por obligarse el Espíritu Santo María dijo aquí tu sierva se haga tu voluntad ¿verdad? nosotros no hacemos así pero María es santa cuando usted es jovencita hermano a mí en la fe va donde José su novio a los tres meses con el barrigón así de grande le dice mira José esto es el Espíritu Santo usted no lo va a hacer pero María lo hizo porque es santa María es santa pero no es virgen porque María perdió a Jesús a Simón a José a Jacobo y uno más que el pastor no va a decir que no me acuerdo en estos momentos oiga bien es santa pero no es virgen oiga bien oiga bien y quiero que usted sepa que yo le amo con el amor que Cristo me puso en mi corazón para usted pero yo quiero que usted se vaya que usted que me está cruzando la ventana allí que la novela es la competencia del Señor en esta noche que usted se vaya de aquí sabiendo que ni usted ni yo ni nadie en el mundo va a ser salvo por medio del nombre de María ¿no? porque dice la Biblia que no hay nombre bajo el cielo bajo los hombres en que podamos ser salvo que no sea el de Dios que se va a Jesús Cristo el de Jesús alabanzas a Dios oiga bien María está la botadita ahí descansando esperando que suene la trompeta para ella volver primero y después nosotros seguirla acá el de Jesús el de Jesús que Él es bueno vive Dios y también quiero dar gracias a mis hermanos porque ustedes han sido muy pacientes yo sé que mi testimonio es largo yo decía cómo lo voy a hacer pero Dios dio fortaleza y lo di porque Dios me dijo que lo diera vive Jesús yo sé que en largo ustedes han sido pacientes ahí sentaditos muchas gracias le pido excusas porque yo sé que yo hablo muy rápido mi hermano yo hablo muy rápido yo le estoy orando al Señor porque me he slow down pero todavía no me he slow down vive Jesús y yo soy como David que voy a venir a golear con lo que tengo alabanza a Jesús pero ya se va a acabar ya se va a acabar eso fue en el hospital que el varón me dio tratado por la tarde fíjese usted el seguimiento a los reconvertidos por la tarde el varón vino a mi casa con su mamá y allí oraron por mí me dejaron bien edificada lo que más me gustó es que me prometieron que el domingo venía para buscarme para llevarme a la iglesia por fin el domingo me levanto temprano me daño me siento así y fue de esperar que llegara el varón él dijo que llegaba a las 10 y media y no venía oiga el diablo me quiere suelta rampa donde se convierte el diablo no cede yo sé ahora que él no me pudo venir a buscar porque lo llevaron de Puerto Rico que llegaba un hijo que él tenía que ir a buscarle al aeropuerto pero yo no sabía eso pero cuando yo vi que a las 10 y media no llegaba yo le dije a mi hija Rembo amágame tú la silla y empújame que tú y yo solo vamos a buscar la iglesia porque amigo mío cuenta mucho la decisión propia de buscar esta noche aquí en esta iglesia en esta puerta del cielo para tenerlo usted en ese deje y maneje llorando antes de dormir tomando tragos pidiendo droga pastillas para dormir la biblia dice somete a Dios resistir al diablo y de vosotros voy a durar de Jesús oiga bien y yo me la puse a durar al diablo mi hija me empujó y fuimos a buscar la iglesia quiero decirle que la iglesia la iglesia más de mía donde yo nací quedan dos bloques de mi casa y aquel día le di 6 vueltas a la iglesia y 6 veces el diablo me perdió 6 vueltas a la iglesia ahí en las maneras de la iglesia y 6 veces el diablo me perdió pero la séptima vuelta que yo le di a la iglesia se cayó en el muro jericó mi bebé Jesús oiga alabanza llegué a la iglesia y ahí encontró a Jesucristo duele a Dios alabanza y antes tiene que ir a la iglesia porque en la iglesia es donde se recibe bendición llegué a la iglesia y ahí encontró a Jesús y encontré mi salvación y encontré mi salvación y he encontrado mi felicidad porque yo no sé si amigo que me escuche usted lo nota mire yo soy una mujer feliz Cristo entró a mi vida pero es para quedarse usted le puede decir al mundo que la hermana fue un amor completamente feliz gracias al Cristo de la gloria yo digo como el apóstol San Pablo usted se acuerda de esa vida de lujo y de riqueza que yo tenía todo eso lo considero yo como pérdida como estiércol como basura comparado con el excelente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y se ha llegado en él algún día y no por mi justicia vive Jesús alabanza al que viene vive Dios dijimos que yo era feliz llegué a la iglesia y era feliz pero no se crea yo seguía sufriendo del dolor de la espalda vive Jesús ahora